En EcoFue en Labrada hemos tenido siempre muy presente la atención a la diversidad, la comunicación, el correcto uso del lenguaje, la accesibilidad, creemos que son ejes fundamentales para la inclusión. Tras dos años en las instituciones con GanarFue en Labrada, cambiar palabras estigmatizantes como discapacitados por diversidad funcional en placas de aparcamiento o introducir facilitadores de la comunicación como son los pictogramas en algunas instalaciones municipales o dar formación específica, por ejemplo en autismo, y comenzar a hacer parques accesibles aunque todavía no sean inclusivos, creemos que son avances muy importantes que hemos conseguido junto con los compañeros y compañeras de GanarFue en Labrada. Estos avances no son suficientes. Tenemos mucho camino que recorrer, pero con EcoFue en Labrada seguiremos caminando.